¡Qué grato que nos acompañe a Se Dice Por Ahí, el programa de la Defensoría de las Audiencias de Canal 22, con el fin de empoderar a las audiencias. Y saludo, como cada semana, con muchísimo gusto a mi compañera, colega, amiga, Mercedes Olivares, quien también, por cierto, es defensora de las audiencias de la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Cómo estás, Mercedes? Muy bien, muchísimas gracias, Gabriel. Y damos la más cordial bienvenida a nuestras audiencias a este programa que busca empoderarlo a usted, que nos ve para que ejerza sus derechos plenamente como audiencia. Escríbanos, esperamos ansiosos sus comentarios, sus sugerencias, sus quejas y, ¿por qué no?, también sus felicitaciones. Así es. Y bien, se dice por ahí que los derechos de las audiencias no existen en Internet, en las plataformas digitales como Netflix y en redes sociodigitales como Twitter o Facebook. ¿Esto es así o hablamos exclusivamente de derechos que solo existen o deberían existir en los medios tradicionales como la radio y la televisión abiertas? No es un tema menor. ¿Es posible o no extender los derechos de las audiencias a territorios que domina Internet y las plataformas digitales, así como los ámbitos de recepción de contenidos como los teléfonos celulares o las tabletas? ¿Qué hace de instinta la protección que debe existir para una persona que escucha radio o ve televisión en abierto ante quien consume una película en streaming o escucha un podcast? En Se Dice Por Ahí pensamos que los derechos de las audiencias son una extensión de los derechos de expresión e información. Por lo tanto, la transformación tecnológica no debería ser razón para debilitar, desconocer o ignorar los mismos derechos de las audiencias solo por el hecho de que existen otras vías de protección o porque las firmas que controlan el flujo de datos en sus redes se han comprometido ya sabe a elaborar y cumplir sus códigos de ética u otros mecanismos de autorregulación. Pero escuchemos a las y los expertos para tener un panorama más amplio. Coincido plenamente. Los derechos humanos no deberían ni deben distinguir plataformas porque son universales. Lo mismo debería ocurrir para los derechos de las audiencias. Pero ya lo decías, Gabriel, para tener una visión sobre el tema, acudiremos en esta ocasión a uno de los más reconocidos expertos en medios digitales, al maestro Ulrich Richter, experto en derechos en la era digital y autor de libros relacionados con los avances y retos en la era digital. Abogado penalista de profesión. Y además de esta entrevista, como cada semana tendremos, ya sabe usted, nuestras secciones sobre un poco de historia, el buzón de la Defensoría, la caja de sorpresas de los derechos de las audiencias y, claro, nuestras recomendaciones. ¡Comenzamos! Qué bueno que sigue usted aquí con nosotros y ahora nos toca hacerle la entrevista a uno de los grandes expertos y autores de importantes libros sobre las repercusiones, retos y alcances en la era digital. Te damos la más cordial bienvenida, Ulrich Richter. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, gracias a ustedes. Un placer estar con Canal 22 y con todo tu auditorio. Muchas gracias, maestro. Pues bienvenido, maestro Richter. Una de las primeras preguntas, de las preguntas obligadas que tendríamos que hacer es, ¿tú crees que se violan derechos humanos en Internet? Antes de entrar al tema de los derechos de las audiencias. Pues mira, el Internet ha sido una de las grandes creaciones en esta era digital y, por supuesto, que se violan los derechos de los ciudadanos, de las personas en este mundo tecnológico que tiene muchas vertientes y muchas cavernas y, como digamos, si lo vemos o analizamos como la luna, pues tiene muchas situaciones oscuras. Así lo ha dicho Tim Bernadine, que fue uno de los creadores de la web, de que se asombraba por una parte de haber creado la web, pero por el otro lado, de ver lo que estaba sucediendo con el Internet en su parte negativa, él lo lamentaba mucho. Y él se reflexionaba y decía si esta creación había sido lo más positivo para el ser humano. Yo creo que hay de las dos. Y por eso te digo que también tiene sus lados oscuros, sus odios negros, como se diría ahora en este campo de la era digital. Oye, pues resulta muy pertinente e interesante tu respuesta, sobre todo porque tú tienes ahí algunas experiencias, claro, oscuras que ya nos contarás. Y recordándote que un derecho de las audiencias es justamente el derecho de réplica. ¿Tú crees que debería de garantizarse este y otros tantos derechos en la era digital, en Internet y en las plataformas? Sí, mira, yo creo que se deben de respetar todos los derechos que tenemos los ciudadanos, porque al final de cuentas vienen de una raíz, de que son los derechos humanos. Y hay un nuevo marco constitucional desde el 2011 que nos da estos derechos tutelados por el principio pro persona. Entonces no puede haber nada por encima de estos derechos de la persona, incluso la propia nominación que existía en la Constitución de Individuo se cambió por el término persona. Entonces no hay más derechos que el de la persona y ninguno puede ir en contra de este tipo de derechos. Incluso cuando hay colisión o hay una confrontación de esos derechos, tiene primacía este derecho de la persona. Maestro Richter, una de las preocupaciones fundamentales es sobre todo algunos de estos contenidos que tenemos en plataformas como Netflix o Amazon, entre otras, que pudieran vulnerar derechos de niñas y niños. Incluso ya hay convenciones internacionales en este terreno de protección de los derechos de las audiencias infantiles. Así es, bueno, tú lo has mencionado correctamente. Pues el interés superior del menor es el que enrique todas estas situaciones cuando aparece un menor y tienen un tratamiento, como tú lo has esbozado, especial. Debe de uno ser muy cuidadoso de no afectar estos derechos de los niños porque hay veces que, bueno, que estos contenidos pueden afectar o no observan o desconocen el contenido de estas convenciones internacionales y que pueden afectar a la audiencia en este rubro infantil. Incluso lo vemos que en algunos medios, algunos medios que sí han profundizado en estos tópicos, cuando salen algunos menores o algunos niños en algunos episodios o en algunas noticias, el rostro es de alguna manera semborrado o borrado para respetar incluso la identidad de los infantes. Entonces, ante todo, debemos de ser muy escrupulosos tratándose de menores porque no podemos afectar su integridad, todas estas cuestiones que van enarboladas a la dignidad de un niño. Y por eso tiene, ahora sí, como lo decíamos hace unos minutos, primacía el interés superior del menor, del niño. Y que esto va desde la era digital hasta el campo de los temas familiares. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta estos contenidos, el interés superior del menor y todos estos tipos de convenciones donde tienen un trato especial debido a su protección. Tienen, yo diría que una doble coraza tratándose de menores. Lo malo es que hay algunos contenidos que sobrepasan o que desconocen, como te decía, estas convenciones internacionales que deben de tener en cuenta. Muy bien, tienes absolutamente toda la razón, sobre todo de esta protección reforzada que merecen nuestras niñas, niñas y adolescentes. Y tú, como un experto en temas de derechos humanos y derechos digitales, ¿tú crees que existe alguna vulneración a la libertad de expresión si hacemos justamente esto que mencionabas, esta protección a los niños, niñas y adolescentes? Pues mira, como lo hemos señalado al inicio de esta mala entrevista que ustedes me han realizado, cuando hay este conflicto de derechos, pues se tiene que poner en la balanza cuál es el derecho que se debe de proteger. Y aquí no hay duda, es el derecho del menor, el derecho del niño. Y por eso lo hemos reiterado en esta entrevista, que es el interés superior del menor. No puede haber otro derecho que vaya, decir, oye, voy a afectar a un menor o con estos contenidos afecta a un menor, porque hay, enarbolándome en la libertad de expresión. Yo creo que no se equivocan, porque ante todo está el interés superior del menor. Y por eso te ponía el ejemplo que hay revistas que han sacado reportajes, por ejemplo, de artistas que van acompañados de sus menores. Pues estos menores, te decía, su rostro incluso es hasta semiborrador para proteger su integridad. Y bueno, no se diga si va más allá en unos reportajes que hemos visto en la televisión. Entonces, yo creo que no debemos equivocarnos, sino que debemos atender a un derecho que tiene prioridad, que es el derecho del menor, por encima de la libertad de expresión. Porque no puedes hablar de, oye, me voy a expresar, pero que haya un daño directo a un menor, un daño directo o lateral a un infante o a la niñez. Yo creo que se están equivocando en aquellos que quieren ponderar este tipo de derechos y darle primacía a la libertad de expresión cuando hay una afectación de un menor que precisamente por eso tiene menos mecanismos de defensa o que ni siquiera llega a ser un adulto en donde se puede hacer valer por sí solo. Entonces, creo que no hay menor duda del artículo primero constitucional, en principio pro persone, enarbolan esta nueva régimen constitucional desde el 2011. Y ahí, claro que caben estos derechos de los niños y tienen, en mi concepto, respetuosamente primacía. No podemos hablar de que debe de estar primero la libertad de expresión, sino hay incluso noticias que se dan o los programas que se dan a distintas horas de un horario habitual porque hay infantes, ¿no? Entonces, creo que no hay la menor duda de que se debe de proteger al menor ante cualquier colisión o con derechos. Maestro Richter, en síntesis y para terminar también esta entrevista. ¿En consecuencia debería establecerse una regulación o una corregulación de los derechos de las audiencias, incluidos los derechos de las audiencias infantiles en la era de Internet? Pues mira, aquí vas a tener muchos enemigos de que no van a querer que se regulen en el Internet, ¿no? Las grandes gigantes tecnológicos se oponen cuando escuchan este tema de que oye, va a venir una nueva reglamentación o queremos unos nuevos lineamientos. Luego, luego se ponen a la defensiva y empiezan a activar todas estas baterías para que precisamente estos puntos a debatir en mejorar o en reglamentar o en mejor conducir o poner los parámetros o los principios en esta era digital, pues les afectan a ellos y en consecuencia son los primeros que son reticentes a este tipo de reglamentaciones. Pero atendiendo a ello, pues están las convenciones hoy de la defensa del menor, donde sobresale el interés superior del menor, que se deben de embonar con una, si tú quieres decirlo, una reglamentación del tema digital en aras de proteger a nuestros menores de cuidar su infancia, ¿no? Como te repito, pues vamos a tener que tratándose de todos estos temas cuando se dice que se quieren regular las redes sociales, pues bueno, viene un gran debate, ¿no? Entonces, evidentemente se tiene que ir de la mano con estas convenciones internacionales en cuanto a la niñez y plantear, ¿por qué no? Toda esta reglamentación que debe de venir en esta era digital, sumando lo de las audiencias, sumando lo de la infancia y otro tipo de derechos como lo hemos tocado en otros juegos. Pues ahí está, ahí está Maestro Ulrich Mercedes, si te das cuenta, si nos damos cuenta y le decimos también a nuestra audiencia, Internet no es un terreno totalmente libre, hay que establecer también condiciones del juego para proteger a las diferentes audiencias, sus vulnerabilidades y pues ahí hay que trabajar aunque no le guste a las plataformas. Eso es parte de lo que nos está diciendo Maestro Ulrich. Pues muchísimas gracias por esta entrevista, Maestro. Le agradecemos mucho por darnos luz sobre este tema que, como se aprecia, tiene muchas aristas. Pero estamos convencidos que audiencias empoderadas podemos hacer un consumo más crítico y responsable de la infinidad de contenidos que ahora tenemos acceso en las diferentes plataformas. Y se dice por ahí que es momento de hacer un corte. No se vaya porque le tenemos más sorpresas. Estamos de vuelta en Se Dice Por Ahí. Para Canal 22 es muy importante su opinión y justo para conocer qué piensan sobre este tema de la moderación de contenidos en Internet, nuestros compañeros Vanessa Chinulo Pérez y Daniel Esquivel Armas salieron a las calles y esto es lo que nos dijeron. Creo que sí es importante que las plataformas tomen su responsabilidad para la seguridad de las infancias, pero no debería recaer 100% en una plataforma la responsabilidad, sino en los padres también, en educarse para poder mantener a sus hijos alejados de ese contenido. Definitivo, porque hay gente que es muy vulnerable y a veces en cuanto a temas de, sobre todo de racismo, de discriminar a las personas, entonces sí, sí hay temas ahí que se pueden tocar y debe de existir esa defensoría, por supuesto. Como que sí debería de haber un poquito más de cuidado en el entorno, en el ambiente familiar en menores de edad. Yo creo que es una muy buena propuesta. Sí, creo que todos deberíamos tener el derecho de expresar lo que no nos gusta y de exigir que haya como una regulación para que estos contenidos no estén al alcance de los menores, aun cuando hay, en algunos casos, restricción para menores, pero pues muchas veces no son tan efectivos como deberían de ser. Qué interesante lo que nos dicen nuestras queridas audiencias sobre si regular o no llevar estos derechos de las audiencias a la era de Internet. Le recordamos que los derechos de las audiencias están establecidos, en el caso aquí de México, de manera muy puntual, en la Constitución y a detalle, en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, al igual que en otras leyes. Esto da pie para abrir la caja mágica sobre los derechos de las audiencias. Mercedes. Que venga la caja mágica, maestro. A ver, pues que venga la caja mágica. Muy bien, veamos. Artículo 258. Las audiencias con discapacidad gozarán, además de los otros derechos, los siguientes. Contar con servicios de subtitulaje, doblaje al español y lengua de señas mexicana para accesibilidad a personas con debilidad auditiva. Estos servicios deberán estar disponibles en al menos uno de los programas noticiosos de mayor audiencia a nivel nacional. Vaya, tema tan importante. Las audiencias con discapacidad, como lo previeron las y los legisladores a partir de esta reforma que se impulsó en su momento, pues deben contar con estos derechos, con esta accesibilidad, con el fin de que aquella información, por ejemplo, que se difunde en noticiarios, pues también sea comprensible, se utilice el subtitulaje, la lengua de señas. Ahora, lo que no me gusta, Mercedes, y yo creo que tú coincidirás, es de que solo existe la obligación de que estos servicios para las personas con discapacidad se deben de dar en el noticiario, podríamos decir, de mayor audiencia o en el programa de mayor audiencia de las cadenas nacionales de televisión. Claro que sí, pero bueno, creo que es un primer impulso y que justamente los medios públicos pues pueden ir más allá porque recordemos que cuando se trata de derechos humanos, pues hay mínimos y siempre podemos hacerlos mucho más progresivos. Sí, pues de eso se trataría, de fortalecer cada vez más los derechos de las audiencias y pues ahí dependerá también de que haya una nueva iniciativa, un nuevo dictamen, una reforma en este terreno para todavía fortalecerlos más, Mercedes. Así es, Gabriel. Si tiene dudas, comentarios, quejas, escríbanos a nuestro correo electrónico defensor arroba canal 22 punto org punto MX al formulario que está disponible en el micrositio de la Defensoría de las Audiencias de Canal 22 y en nuestras redes sociales en Twitter estamos como arroba de canal 22 y en Facebook como Defensoría de Audiencias de Canal 22. Y justo se dice por ahí que hemos recibido algunas quejas. ¿De qué van? Quédese con nosotros. Pues bien, le comentamos que a esta Defensoría llegó una pregunta que en realidad es una queja. De Blanquestela, nos escribió de Zacatecas. ¿Por qué el INE puede interrumpir programas interesantes para anunciarse o a los pseudopartidos? Así nos envió pues este comentario queja. Y le respondimos a Blanquestela, a quien le agradecemos como a quienes nos escriben, que estén muy al tanto pues de sus derechos como audiencia. Le enviamos un cordial saludo y le respondimos lo siguiente. Coincidimos con usted. En ocasiones, la difusión de spots de partidos políticos o bien de las autoridades electorales, así como del mismo gobierno, interrumpen la continuidad de los contenidos que estamos viendo y disfrutando. Sin embargo, su transmisión en Canal 22, en días y horarios específicos, es una obligación establecida en la Constitución, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. A cada uno de los partidos políticos les corresponde en un conjunto de prerrogativas, si se les denomina, de acceso gratuito a la radio y la televisión que se distribuyen en forma proporcional en un 70% y equitativa en un 30%. También las candidaturas independientes y las autoridades electorales tienen tiempos gratuitos en los medios electrónicos. Con base en la Constitución y en las leyes referidas, a partir del inicio de las pre-campañas y hasta la jornada electoral, el INE administra 48 minutos diarios por cada estación de radio y canal de televisión. Fuera de las pre-campañas y campañas, el INE dispone del 12% de los tiempos oficiales del Estado. Esto explica el fenómeno de la espotización en las emisoras de radio y televisión, sobre todo en procesos electorales. Canal 22, al igual que todos los concesionarios de frecuencias de radio y televisión, recibe por parte del INE o, en su caso, de la Secretaría de Gobernación, la pauta o mensajes que deben ser transmitidos en forma íntegra, en días y horarios fijadas por ambas autoridades, dentro y fuera de los procesos electorales, pues, respectivamente. O sea, al INE en procesos electorales y cuando no es en procesos electorales, a Secretaría de Gobernación. De no hacerlo, respondimos, Canal 22 podría ser sancionado. Por eso es que esta televisora pública incorpora los spots a lo largo del día, pero buscando que los cortes se realicen sin afectar mucho la continuidad de cada uno de los programas. Sobre cómo se administran los tiempos destinados a partidos políticos, le contestamos a Blanquistela y autoridades electorales. Se le sugiere, pues, consultar, al igual que a usted que nos ve, hay un documento muy valioso en el INE que se refiere a la administración de los tiempos del Estado. Por supuesto que estamos a sus órdenes, como siempre, para cualquier información adicional en relación con este tema, tema que tú dominas, por cierto, Mercedes. Así es, esperemos a ver si hay reforma o no. Y qué interesante, Gabriel, pero ahora vamos al túnel del tiempo para recordar aquellos momentos poco memorables sobre los derechos de las audiencias. Otra particularidad del sexenio foxista fue su cercanía con el cuarto poder. El nuevo trato entre los medios y la sociedad y los medios y el gobierno requiere definitivamente de estos cambios al orden jurídico. La semana pasada comentamos del llamado decretazo del gobierno de Vicente Fox en el año de 2002 en octubre y que redujo considerablemente los denominados tiempos fiscales del 12.5% a los que tenían acceso las instituciones del Estado en la radio y la televisión. Pues bien, el decretazo no solo abarcó esta reducción de espacios en radio y televisión, sino también una reforma al reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión que eliminó, fíjese usted, una serie de salvaguardas para proteger a las audiencias de bombardeo de anuncios comerciales en los horarios de mayor audiencia. En efecto, el reglamento de Radio y Televisión de 1973 establecía que, por ejemplo, en las películas o telenovelas, las interrupciones no podían ser más de seis por cada hora de transmisión, incluyendo presentación y despedida, y cada interrupción no debía exceder de dos minutos de duración. Esto significa que antes del decretazo de Fox solo se podían transmitir 12 minutos de anuncios por cada hora de programa. Se trataba de una regla como otras que no gustaban a las televisoras y fue así que la expulsaron del marco jurídico. Por ello, a partir de ese momento, las películas, las telenovelas y en general cualquier programa podían interrumpirse en cualquier momento con anuncios comerciales y durante el tiempo que quisieran Televisa y TV Aztec. No solo eso, también esta reforma permitió que la televisión comercial se inundara de infomerciales. Estos anuncios de larga duración, muchos de ellos de productos milagro o productos engaño, sin que las audiencias tuvieran un mecanismo de protección efectiva ante la saturación publicitaria, la publicidad engañosa y la interrupción frecuente, por supuesto, de los programas. La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión de 2013 y la ley secundaria de 2014 que son las vigentes no quitaron este privilegio a las televisoras comerciales. El artículo 237 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece que los programas de oferta de productos o servicios quedan exceptuados del límite de la publicidad previsto en la ley y que es del 18% en un día de transmisión. Fue así que en la reforma de telecomunicaciones permanecieron intocados estos privilegios publicitarios en la televisión comercial, heredados del gobierno de Fox y donde los derechos de las audiencias, en particular las audiencias infantiles, no fueron tomados en cuenta. Hasta aquí este pasaje histórico. Vamos ahora a nuestra sección de recomendaciones. El consumo de videojuegos se incrementó notablemente durante la pandemia de la COVID-19 y con ello un conjunto de casos sobre sus riesgos, pero también sobre sus beneficios. Sobre los videojuegos no todo está dicho y hay diferentes interpretaciones sobre su impacto en la vida cotidiana de millones de personas. Un aporte en este tema lo hace David Cuenca, profesor de tiempo completo de la UNAM. En su libro Los videojuegos ¿Qué son y cómo están cambiando al mundo? En la obra publicada por Tintable y que forma parte de su colección para leer, Cuenca dice que el videojuego se asume actualmente como una valiosa herramienta para la sociedad en ámbitos como la medicina, la educación, el arte, la cultura, el deporte y el sector de noticias para medios de comunicación. Interesante, ¿no cree? Le sugerimos consultar esta y otras obras en la cuenta de Twitter arroba tweetintable. Pues ahí está la recomendación y ahí está también esta propuesta para fortalecer nuestros derechos de las audiencias a través de este programa de Se Dice Por Ahí Mercedes. Pues ya nos vamos. Ya nos vamos pero lo esperamos la siguiente semana. Así es, no se pierda este programa. Nos vemos el próximo lunes y ya saben también en las repeticiones y después en YouTube. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!